Integridad, nobleza, dedicación, optimismo, alegría, madurez, educación, responsabilidad, inteligencia, colaboración, amistad, notabilidad, amor. Todo esto y más es Indoamericana. Indoamericana para mí es dedicación. Indoamericana para mí es orgullo. Indoamericana para mí es oportunidad. Indoamericana para mí es motivación. Actualmente me encuentro estudiando auxiliar de servicios de aborto y aeroportuarios. Es una carrera que me motiva a seguir ya que es un sueño y una meta que quiero cumplir. Yo decidí estudiar en la Corporación Educativa Indoamericana porque me parece una excelente universidad para la parte aeronáutica. Hay muchas opciones, los PEMSUM, las carreras, todo es muy bueno. Le da uno muchas posibilidades de avanzar en este medio y de progresar más adelante. Decidí estudiar el programa TELEA ya que me quiero enfocar y saber más de la reparación y mantenimiento de aeronaves. La escuela Indoamericana es una de las mejores para estudiar el nivel de aviación. Uno nace acá y aprende muchas cosas, tanto laboral como personal. No te conformes con lo que ya tienes. Lucha por tus sueños, tus metas, tus ideales. Niégate a renunciar. No importan los fracasos, no importan las derrotas. Asume tus propios errores y aprende de ellos. Y con cada paso que des, repite. Sí puedo. Sí soy capaz. Que esto de la aviación es más una carrera de amor, de querer y de gusto. ¿Por qué? Porque exige mucho sacrificio, como sabemos hay turnos en las noches, descansos que no son los fines de semana. Entonces es algo de sacrificio, pero cuando uno hace las cosas con amor puede llegar a superar todo eso. Entonces el compromiso y la dedicación es algo fundamental porque esto permite que uno tenga como que la meta bien enfocada. Porque el objetivo es donde uno quiere llegar. Pues si uno quiere obtener esto, pues el sacrificio lo vale todo. Pero el mensaje es eso muchachos, actitud, actitud concienciada. Que de esta vaina se les vea el amor. Porque eso es lo que hace falta a veces en esta profesión. La gente lo hace por hacerlo. Y eso se nota. Esto es como cuando tú estás enfermo. Si estás enfermo, estás ojeroso o pálido. Y se nota que es igual. Si no le ves la actitud, los aviones salen de la misma manera y los pasajeros lo ven. Y eso se da cuenta. Entonces más que todo es actitud. No miren tanto el como uno se vista, el como uno aparenta. Es lo que uno puede hacer. Es las aptitudes y las capacidades que uno tiene. Y cada vez, cada vez es más demandante. Así que les deseo toda la fuerza. Les deseo mucha, mucha responsabilidad. Si los regaña el jefe, si los regaña un inspector, no declinen por eso. Traten de no ser mediocres. Sean exitosos. Sean completamente exitosos. Sean casi a la perfección. Que no se rindan, que luchen por sus sueños, que sean disciplinados y que no busquen ser buenos en lo que hacen, sino que busquen siempre ser los mejores. Siempre buscar la excelencia. Bueno, el mensaje que yo les quiero dejar y de todo corazón es que siempre, siempre sean humildes, que no olviden de dónde vienen, que luchen por sus sueños, que no se dejen derrotar de los comentarios negativos. Nunca pasen por encima de las personas. Sigan adelante. Si ustedes le piden el 50%, ustedes den el 150%, siempre den más de lo que le piden, porque esos resultados son los que verán al final. Luchan por sus sueños y nos veremos en el aire. Pregúntate si eso es lo que realmente quieres, y si es así, estás en el lugar correcto. No será sencillo ni tampoco fácil. Te caerás muchas veces, pero cada vez que te levantes, será con la frente en alto y con las ganas de ser mejor cada día. Indoamericana, para mí, sería como un espacio de formación, tanto a nivel personal como a nivel académico. Alma Mater, el primer paso para lo que hice y lo que estoy haciendo actualmente, para mí fue una experiencia inolvidable y espero volver allá en otras circunstancias en algún momento. Indoamericana es mi hogar. Indoamericana es mi familia donde me enseñaron muchas cosas, donde me dieron las puertas una vez salí a la escuela, donde me enseñaron principios, me enseñaron valores, donde aprendí muchas cosas, conocí excelentes personas, profesionales, profesores. Y ellos son los que lo forman a uno, con buenos principios, y lo forman a uno para que uno afuera tenga una buena marca. Excelencia, excelencia y calidad. La mejor escuela, indiscutiblemente. Para mí, Indoamericana es mi segundo hogar, y siempre lo he dicho, y yo los tengo aquí en mi corazón, y a donde yo vaya, yo digo, soy orgullosamente 6, porque con ellos aprendí, ellos me abrieron las puertas de su casa, no solamente para estudios, sino para trabajo. Entonces, para mí, Indoamericana es mi segundo hogar, y pues siempre los llevo en el corazón. Siempre estoy orgullosa a donde voy, y soy 6, orgullo 6. Un sueño, una idea, desde 1987. Indoamericana. Yo, soy 6. ¡Orgullosamente Indoamericanos!